¿Qué es el paso de la concreción? El paso de la concreción está dando una señal de que cada uno de los oferentes busca tener el resguardo de la solidez de su capacidad técnica. Eso sin duda que va a dar un piso de análisis importante y la otra será claramente el analizar ítem por ítem de las cotizaciones para tener en cuenta que esa cotización responde a los valores reales de los distintos insumos y de obras que debieron cotizarse. Nosotros tenemos una decisión de sentar la base para una provincia diferente, para que pueda dar un real salto de competitividad, de calidad de vida de su gente en obras de infraestructura que cuesta mucho hacerlos, que son obras que muchas veces se les escapa porque no son obras que uno termina en su mandato y son obras que se consumen muchos recursos para concentrar en esas obras específicas. No hacerlas retrasa, no hacerlas posterga a regiones y después se termina gastando porque la gente no tiene opciones en su lugar y se erradica en otras ciudades, ciudades que ven desbordadas sus posibilidades de urbanización correcta, que le faltan vivienda, que le faltan servicios. La decisión está tomada y es a fondo, es subir el piso de esta provincia en lo que refiere a agua potable primero como un derecho esencial para la población. Allí en agua es lo que estamos cubriendo en abastecimiento en obras que son las de mayor impacto en la historia del saneamiento de la provincia de Santa Fe. Y garantizando no solamente poner al día a algunas localidades en las que empiecen a recibir el suministro, sino una proyección para el crecimiento de los próximos 20 años. Es una provincia distinta, es una provincia con otra base de sustentación en lo que es los insumos básicos para la vida y la infraestructura necesaria para crecer, para generar oportunidades de trabajo acompañando la producción.